Otros echándose un grito Yo Otros cantando Voy a demostrarte que el amor existe Soy el más afortunado porque me elegiste Yo Voy a demostrarte que el amor sí existe Soy la más afortunada porque me elegiste Otros grabando un TikTok Yo No mames, no puse el sonido Otros cuando se quitan el cubrebocas Yo Otros multiplicando 18,734 entre 7 Entre 7 No, sí, 7 18,734 entre 7 2,670 2676.285714 Yo 2 por 2 40 3 por 3 50 3 por 5 40 Aprendan, aprendan, eh 9 por 9 65 10 por 10 10 por 10 Otros cuando toman Pedache Yomero Otros profesores No sé si están conectados No sé No están conectados Gracias El mío Maestra, ¿no nos podría dar otros minutos para aclarar unas dudas? No. Buenas noches. Otros usando una moto. Yo. Otros asustando. Yo. Otros grabando en la calle. Yo. Otros bailando. Otros usando filtros. Yo. ¿Por qué dicen que este filtro pone guapo a la gente, ah? Yo estoy cagando, ¿dí? ¿Y se me ve guapo? ¿Qué dicen? Otros haciendo una fiesta. Yo. Está horrible. Año nuevo en otros países. Dos, tres, dos, uno. En mi país. Tres, dos, uno. ¡Vamos a darle con todo! Otros en el antro. Yo. Otros hablando inglés. Tres, tres. Hi there, I just saw on Instagram that you just arrived here in Mexico. So I was thinking if you wanted me to... Yo. One hamburger. W, cheese, please. Vamos. Otros haciendo una coreografía. Hola, hoy tú te ves que te va asiento. Te queda bien. Yo mero. Otros en la fiesta. Que me la paso enfiestado. Es muy cierto, no lo niego. Yo. Adivina dónde estoy. Adivina dónde estoy. Otros cuando andan dolidos. Te daba mi vida. Y te baño madre. ¿Cuándo más te amaba? Me mandaste a la verga. Yo. Soy vivo por pura ansiedad. Es que no te dejo de pensar. Otros trabajando. Mira, mijo. Empieza a manejar esta. Esta maquinita. Te pagan a 55 la hora. 55 la hora, mijo. Yo. Con poco dinero, pero no es el de mis padres. Otros haciendo abdominales. Yo merengues. Los ADN. La, 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 la. Los ADN. La, 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 la. Los ADN. ¡Gracias!